Y vamos a hacer las diarias, vamos a subir al Bennett y vamos a hacer el evento, ¿ok? Tenemos 75 de Pity y no sé cuántos deseos, 11 deseos. O sea que solo nos falta farmear 4 deseos y ya tenemos la preservadora de nubes, ¿saben? Igual podríamos intentar tirar por el arma. No sé si la nana tiene Pity en su cuenta. Le voy a preguntar, aunque no sé si me vaya a responder porque a la nana se le subió y no me responde los mensajes. A ver. Ahora cuando está viendo el directo me va a responder en serio. A ver. ¿Dónde está esto? Ya están los cercanos y las expediciones. ¿Es en tu cuenta principal o es otra cuenta? Esta es una cuenta que me hice hoy. Es una cuenta desde cero. ¿Cuánto llegamos? ¿15 minutos de directo? Más o menos lo que yo avanzo en 15 minutos, ¿eh? Nivel 56, todo eso. En 15 minutos yo te lo hago. Ten en cuenta que yo prácticamente hice el Genshin, ¿no? No, es una cuenta de una amiga. Es la cuenta de la nana. Algunos la conocen, algunos no. Porque ya pues ha llegado gente nueva. Pero... Pero sí. La cuenta de una amiga. Perdón que me hagan gracioso, ¿eh? Es que ando... Hoy día me comí un payaso, la verdad. A ver. Estaba poniéndome los zapatos. Ya veo. Yo no la conozco. Ya veo. Hola, Zeno. ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. Vamos a hacer el jefe. Vamos a poner el escudito para estar más de amor. Y ya está. Y le vamos a bajar la resistencia. ¿Cómo está la ulti de la Jogur? Está sin cargar, ¿no? Está bastante mala. Vale, bien. Se la voy a tirar. No lo voy a matar. O sí. O sí. O sí. O sí. Creo que me da el tiempo para matarlo, ¿eh? Un elemental. Y ya está. Perfecto. Vamos a canjear esto. Y nos va a dar de dos en dos. ¿Por qué el dropeo de esta cosa es tan bajo? Vale. Nos hacen falta 20. Así que tendríamos que hacer 10 veces este jefe. Más o menos porque en algún momento nos va a dar 3. Ah, pasado. Se me va a morir la Raiden, ¿eh, chicos? Se me va a morir la Raiden porque justo me salieron los lobos estos. Y no lo calcule, ¿eh? Así que se me va a morir la Raiden. Le queda muy poca vida, ¿eh? Ya quedan 20 segundos. Se me muere, ¿eh? Se me muere. Voy a tener que empezar a esquivar. A ver. Cuidadito. Que no me ataquen. Ya se me murió todo. ¿Qué pasa si se me muere? Ah. Ah, esto me pasa por troll. Igual, qué mala leche. Que la única parte que no lleve... Que no lleve... ¿Cómo se llama? Healers. Salgan los putísimos perros esos con corta curación, ¿sabes? Puto perro. Vale. Ahí está. Vamos a ir así. Te dije, Nero. ¿Me dijiste? Pa, 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 pa. Y ya está. Si me muero otra vez, en vez de una bendición, doy 5, ¿vale? No creo, la verdad. No creo, chicos. No creo, no creo, la verdad. Lo siento por matarles las ilusiones, pero no creo, la verdad. O sea, me podría haber apostado mil bendiciones, mil bendiciones lunares. O dos mil, o tres mil bendiciones lunares, ¿sabes? Pero no, no, no me voy a morir, ¿sabes? Ojalá y sí. Te imaginamos, amor. Puede ser, ¿eh? Todavía. O sea, no cantemos victoria porque tengo que estar aquí un minuto y medio todavía. Llegué un poquito tarde. Muy mal, Valky. La verdad, así no se puede, ¿eh, Valky? Yo creo, espero tus disculpas escritas y por una carta, ¿eh? Mañana. Ok, Valky, ¿quedamos en eso bien? Mañana las disculpas por escritas y en una carta. Una carta, no una carta, no una carta, no una carta. A ver, voy a tirar la ulti de Bennett. Y la ulti de Yin, y la ulti de Kuki, y la de Metal de Kuki, y ya está. Una carta, ¿lo escribiste bien? ¿Estás de fake fan? Lo de fake fan es el mejor meme del canal, ¿eh? Yo no le doy like al directo, nada más entrar al directo de Nero y Sanami. Nero y Sanami, fake fan. Tal cual, ¿eh? Hay alguno de aquí que me está viendo y ni le ha dado like al directo. Increíble. Y así quieren luego que sortee una Play 5. Nadie me ha pedido una Play 5 nunca, ¿tú? ¿Qué decir? A ver, vamos a tirar la ulti. Y ya está. Uy, que pegó el Bennett, ¿no? Pegó más que el Diluc, el Bennett. Ya está. Lastimosamente, chicos, no pude donar las... ¿Cuántas eran? 5.000 bendiciones lunares. Lastimosamente, chicos, no se pudo. Yo sé que vi a alguno de ahí, no sé, tratando de tirarme el internet para que lo hiciéramos. Sigo prefiriendo una Play que una PC. Mira, una PC te da muchas facilidades. Pero lo que tiene bueno de una Play, y no te lo va a dar nadie, una Play es meter el disco o descargar el juego y jugar. Y ya está. Y también los logros. Debo decir que en PC, a mí no me motiva nada sacar logros. Pero en cambio en una Play, a mí me encanta sacar logros, ¿sabes? Nos falta un deseo, chicos. Y tenemos a la preservadora. Incluso, a ver, la raíz de que tiene la Nana es C0, ¿no? Sí, es C0. Si tuviera la C1 por alguna razón, le saco la C2, ¿sabes? Me la juego. ¿Cuántos ahorros tienes para la preservadora de nubes? Mira, no tengo muchos. Tengo 14 deseos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que esta cuenta tiene asegurado y tiene el 75 de Pity. Entonces la vamos a sacar, ¿sabes? La vamos a sacar muy fácilmente. Zeta Nemo para la preservadora. Eso está perfecto. Eso, eso, que acaba de decir, es bastante acertado, la verdad. Porque no tiene Zeta Nemo. La Nana. No tiene Zeta Nemo. O sea, tiene uno. Soy fake escuchadora de reggaetón. Fake escuchadora de reggaetón. ¡Oh! ¡Qué buen artefacto, tú! Este está muy bueno, ¿eh? Si le llega a salir, eh... A ver, realmente no necesita ataque. Necesita maestría elemental. Pero ataque no viene mal nunca, ¿sabes? Eso es lo que yo voy a decir. Y voy a defender hasta que me vaya a la tumba. El ataque nunca viene mal. Pues eso también afecta más. Si lo notamos, Netín. A ver, debo ser sincero. No lo notamos tanto. Lo notamos más porque tú le das la relevancia. Que no se le debería dar, ¿sabes? Pero como está bien dejar mal al streamer... Pues lo vamos a dejar así. No, no, no. O sea, todos escribimos mal a veces. Pero Scott dijo que aprendió. ¿Me doy a explicar? A ver, qué pesada, eh. Marir... Eh... Carol, perdón. Un poquillo... Un poquillo pesado tu comentario, ¿sabes? ¿Por qué hay que seguir? Ya, pero déjenlo tranquilo. Aprender de adulto es más difícil que de infancia. Scott, estás avanzando. Eso es verdad. Carol, qué cruel eres. Toco un punto, Scott. Carol está aburrida en el sótano. Déjenla. No creo que Carol esté aburrida porque Carol tiene una PC Gamer, una Play 5... Eh... ¿Qué tiene más? Tiene un trampolín, tiene una piscina... O sea, el sótano es prácticamente el paraíso. Somos, dije Nero. Deja de ponerme como la villana. Mira, ¿vieron lo que dijo? Dijo que todos en el chat eran tontos, menos ella. Increíble. Increíble de Marirreven, cómo se le sube la fama, tú. Increíble. También dijo que los niños de África pasaban hambre porque querían. Yo la escuché. No sé si ustedes la escucharon también. ¿Alguien escuchó decir eso a Marirreven? Ojalá estuviera Leon Alex aquí porque sería el primero que diría... Yo la escuché en un sótano así. Yo sí. ¿Qué tal, Leon Alex, tú? Nada, qué buena. Qué buena, qué buena. Ay, gasté resina normal. Qué hijo de puta que soy. No me di cuenta, tú. Vaya puta troleada acabo de hacer. Qué putísima madre, tú. A ver, no está mal este artefacto tampoco. A ver, tiene mucha vida. Pero bueno, para la preservadora solo queremos el set y ya está. Yo empecé a escribir re mal. Se me mueren las neuronas. Ah, vale. Se le está pegando un poco, ¿no? Oye, bueno. ¡Guau! ¡Guau! Estaría muy bueno, tú. Sobre todo para, qué sé yo, un Razor. Una Eula. Estoy viendo el directo en 140. Tiene daño crítico, prueba crítica, recarga de energía y bueno, daño físico. Esto debe ser del evento. ¿Se acuerdan cuando tiré un deseo en la cuenta de la nana y me salió un 5 estrellas? Y dije, no creo que salga nada. A ver qué sale. Bueno. A ver, prácticamente no salió nada, ¿no? Pero ¿saben lo que salió? Salió un personaje. Eso significa que ya tenemos a la preservadora. Porque ya compramos el último deseo que nos faltaba. Tenemos 15 deseos y 75 de Pity. O sea que ya tenemos un personaje asegurado. Obviamente los voy a gastar ahora mismo por Yoimiya. Es verdad. ¿Mira o miedo? Mira, Kazuha. Primero que nada, no es tu banner. Así que, shh, silencio. Tira o miedo, me dice Mary Reven. Tira, me dice Leon Alex. Debo decir, chicos, que yo he evolucionado como una persona y no cae bajo sus provocaciones de niños. Debo decir que he cambiado. Estamos en un año nuevo. Es lo típico que parece que voy a decir toda esta tontería y luego voy a tirar antes de cerrar directo, ¿sabes? Entonces, ¿qué cobarde? Seré cobarde. Pero tengo asegurado, chicos. Literal, nadie se convirtió en Leon. Viral de armas. ¿Para qué quiero estas armas si son horribles? No, si son buenas armas. No me sirven para nada. Vale, le podríamos sacar el arma a la Shown, ¿sabes? No, pero ¿por qué? ¿Por qué creen que tira? O sea, son unos ludópatas sucios. Sucios. Ludópatas sucios. No, 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 no.